Un verdadero mexicano sabe lo que significa esto Se compra colchones, tambores Tacos, tacos de Canal Tascacos ¡Viva México! ¡México! Septiembre, Mexpatrio, ¡Viva México! ¡Viva! Radio Núcleo Un verdadero mexicano sabe que solo en su país pasan estas cosas Bueno, bueno, esta noche les agradezco mucho que me dieron la participación ¡Viva la patria! ¡Viva la dependencia! ¡Viva la! ¡Viva la! ¡Mexicanos! En estos momentos, doy el grito ¡Y... ¡Viva México! ¡Viva México! Septiembre, Mexpatrio, ¡Viva México! ¡Viva! Radio Núcleo Un verdadero mexicano sabe que solo en su país pasan estas cosas ¡Viva Morelos! ¡Viva su jefa! ¡Viva su jefa! ¿Cómo que su jefa? ¡Josefala! ¡Ah, perdón! ¡Viva Josefa! ¡Viva Bravo! ¿Y ahora qué digo? ¿Vas a decir Viva México tres veces? ¡Viva México tres veces! ¡Viva México tres veces! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Septiembre, Mexpatrio, ¡Viva México! ¡Viva! Radio Núcleo Un verdadero mexicano sabe lo que significa esto ¡No se lo saben barrio carteras y celulares! Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños La tomada para el dolor en la espalda, para el dolor en la cintura ¡Viva la patrón y el área de agulante! ¡Viva México! ¡Viva México! Septiembre, Mexpatrio, ¡Viva México! ¡Viva! Radio Núcleo Un verdadero mexicano reconoce esto ¡Viva! Dígame la neta en mi coche ¿No le da miedo irse al infierno? Infierno no es que la chingada El infierno es aquí merito Me cae que esta vida y no chingadas Es el cabrón infierno Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover ¡Ay mamá, me estoy mojando! ¡Viva México! ¡Viva México! Septiembre, Mexpatrio, ¡Viva México! ¡Viva! Radio Núcleo Un verdadero mexicano Reconoce esto Mira, cuervo ¡Ah, medio, medio! Apilador ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita es ala ¡Viva México! 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 Septiembre, Mexpatrio ¡Viva México! ¡Viva México! Radio Núcleo